Vale. Lo que ya sabíamos, vamos. Un rifle nuevo de francotirado. Vamos a cambiar nuestras armas. Menos 10% de daño. Más 200. Menos preciso. Por muy poquito. Más cadencia de fuego. Bastante más daño. Decidido. Vamos a quedar con Lady Finger. Con la señora. La señora dedo. 100%. Ya está. No nos importa que sea muy masculino. Lo que nos importa es que sea práctico. No pasa nada. Ahora me voy a beber un café. Creo que hay café hecho. Si no hay café hecho. Tengo una botellita de café siempre de emergencia. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué? Yo voy a para allá, ¿eh? Me queda muy poco. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás a punto de enfrentarte a tu primer reto de verdad? Espero que te hayas preparado bien. Coño, podrían haberme dado un poquito de... Mi primer reto de verdad. Vamos a ver. Tanto para matar a los malvados como para explorar el mundo, siempre necesitas un arma fiable. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué ha pasado, pero vale. Te has equivocado de perro. Mierda, tío, es que me he equivocado de botón. Tiene jefes, tío. Se pone cada vez más bueno. El tiempo de carga es lo que me ha jodido tanto. De carga, de recarga del arma. ¿De qué depende eso de la segunda oportunidad? ¿Que me usa algo? ¿He perdido algo? Estoy cogiendo un chorro de armas. La forma en que haya tardado tanto en recargar creo que ha sido esencial en mi victoria. Ha sido muy importante. Ah, balas. Espérate, creo que es un buen momento para cambiar. De escudo. Eso es. Y que me vaya curando. No. 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 Vamos a repasar un poco. No quiero que se me pase nada. Que hay un montón de cositas útiles por aquí. Ah, lo puedo echar y si no hay nada me regresa y es como si no lo hubiese gastado. Interesante, tío. Vuela por ahí, hombre. Es buena cosa. Sobre todo para cubrirme, yo creo. Claro. Como vuela supongo que por el alrededor mía me cubriría. Digo yo. Yo voy con toda mi fe y me como un mojón. Creo que tiene huecos suficientes. Que va a dar un disgusto. Tienes que la compartamos, eh. No me jodas, tío. Lo sabía, guillo. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Sí. Sexta Cinco, cuarenta y siete, treinta. Oscienta y uno, cuarenta y ocho, ochenta y uno, cincuenta y ocho. Coño. De Clipper Es el mejor Claro, más que tengo ahora mismo De All Sniper Ahora vamos a intentar una cosa Esta pistola de 30 pavos La vamos a soltar Y vamos a coger esta Y ahora vamos a intentar Volver a la tienda Que la tenemos relativamente cerca Y vamos a vender todo lo que no queremos Has dado el primer paso en tu viaje Escúchame No importa quién soy Lo primero que debes saber es que la cámara es real Mucha gente intentará confundirte o utilizarte Pero no dejes que te desvíen de tu objetivo La cámara existe Y la encontraremos Este mundo está lleno de peligros Emprende tu camino Te estaré observando No importa quién soy Simplemente haz lo que te digo De acuerdo, no dejes que te engañen, ¿vale? ¿Quién quiere un médico de verdad Teniendo mis máquinas y sus agujas? Es difícil buscar nuevas oportunidades con equipo viejo Actualízate Sí ¿Esto qué es? No sé qué es Una escopeta ¿Qué es esto, tío? No lo pone en ningún sitio ¿Qué categoría de arma es? Ah, por el dibujito Vale, por el dibujito Esto es una escopeta Vale A la verga Esto es una Metralleta Fuera Esto es lo que quiero ¿Esto qué es? Otra escopeta Fuera Y esto es un francotirador Que parece peor que el que ya tengo Efectivamente Lo vendemos también Lo vendemos también Fuera Vamos a regresar A ver si hay posibilidad de encontrar lo que hemos soltado Y sacarle beneficio ¿Qué rollo? Se ha perdido Por lo menos 60 pavos Y la pistola que he soltado Es la que compré yo Con todo a mi novatada Bueno, pues ya está Eso no me ha gustado Estoy al lado, coño Me ha ido Me ha ido a tomar por culo No tengo ningún tipo de alijo Bueno, vamos a ir De algún sitio ¿Quién? ¡Hostia! Tiene una cuchilla Y ahora lo del águila es bastante guapo Esa es la única verdad que existe Por cierto, he ganado Un punto de habilidad Ay Ay Bloodwing Me hubiese gustado mucho más Que hubiesen matado al que te he dicho Cabrón Sí Dime удaló Sí Me hubiese ¡Ales caña, Brodwin! ¿Dónde estás? Vale, no es una pistola, es una metralleta. ¿O si las metralletas son como esta? Por mi pa' dentro. Vamos a ver. ¿Sos bueno? ¿Sos malo? Vamos a subir de nivel. Ah, no, pues está considerado pistola. Pues mejor. Coño, a la misma altura. ¡Qué barbaridad! Un punto. A ver, esto que es. Precisión aumentada con todos los tipos de armas. Está bastante bien. Causas más daño con los snipers. Vale. Aumenta el daño y la velocidad de movimiento del águila. Cuando Bloodwin ataca, los enemigos sueltan más dinero. Munición y objetos de emulación. Es interesante. Aumenta el daño de los golpes críticos. Cuando usas pistolas, existe la posibilidad de que dispares dos tiros cada vez que aprietes el gatillo en lugar de uno. Ese no me gusta. Ese no me gusta. A ver. Este estaría bien. Vamos a coger más precisión. Vamos a acabar la misión. Y vamos a quitar ya, tío. Se me está haciendo tarde. ¡Cabrones! Creía que no me atacaban, tío. ¡No! 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 muchas gracias es el favor de matarlo anda, vente para acá no te has ganado la shush no te la has ganado estoy ahí con todos mis huevos tranquilos y esos bichos también me atacan por cierto no me he cambiado de escudo vamos a coger todas estas cositas tan interesantes y ahora si nos vamos a cambiar el escudo perfecto que nos mejora la recarga y ahora mismo tenemos la vida completa que más nos da algo interesante que comprar el mejor anuncio de todo me piro bueno no 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 Paso tío, que tengo que estudiar Buen chico ¿Por qué no vienes y charlamos un poco? Siempre es agradable tener un poco de compañía por aquí ¿Posible? ¡Soy aún mejor! A ver, vamos a subir de nivel Precisión Más precisión Y ahora vamos a quitarlo Salir Pues nada, pues aquí lo dejo ¿Qué tal el juego? Guapo, ¿eh? A mí cada vez me está gustando más Empezó muy normalito Muy tranquilito Ni subiendo ni bajando Algo muy estándar Pero tiene detalles guapos, lo del águila me ha parecido una pasada Me ha gustado mucho que haya un jefe Espero que no sean pocos Me gustan los juegos con un jefe Cuando no hay Cuando no percibo que el videojuego tenga jefes finales Me falta algo Me gusta Me gusta Venga, pues no me entretengo más Hasta luego